Muy buenas tardes, bienvenidos al nuevo capítulo de Mirada Política, que mejor que para partir esta semana clave, donde va a empezar a sesionar por primera vez la Convención Constitucional, pero además en medio de este ambiente marcado por los debates presidenciales, el ambiente de primarias, también lo que van a hacer las parlamentarias, y bueno, para hacer un análisis de todo este contexto, de este escenario, nos acompaña como siempre Benjamín Blanco, el editor general de Emol. Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, muy buenas tardes, muy buena semana, Patricio. Bueno, y también para poder conversar sobre todo esto que nos compete en este capítulo de hoy, tenemos a nuestro gran invitado, directamente desde Londres, Noam Titelman, economista, licenciado en letras hispánicas de la Universidad Católica, actualmente haciendo un doctorado en Londres, uno de los fundadores del Frente Amplio, expresidente de la FEUC, en fin, Noam, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto. Hola Patricia, hola Benjamín, un gusto estar acá y, bueno, a la distancia, pero con harto interés de lo que ha estado pasando en el país en estos meses y años. O sea, han estado pasando muchísimas cosas y hay que hacer análisis de lo que pasó, de lo que estamos viviendo, pero también, sobre todo, del futuro, Benjamín. Sí, justamente quería partir con una pregunta, Noam. Antes de la elección de mayo y antes del inicio de la campaña de las primarias, tú habías comentado en una entrevista en la tercera que alguien que se sienta demasiado cómodo hoy o está mintiendo o se está engañando, en relación un poco a la incertidumbre en que estamos inmersos en todo este proceso. Entonces quería preguntarte a ti, ¿qué te incomoda? Uy, qué pregunta. Muchas cosas me incomodan, pero yo creo que cuando me refería a esta incomodidad, me refería más bien a incomodidad conceptual, digamos, ¿no? Algo está pasando en la manera en que Chile está entendiendo su rol en el mundo, su relación con su representante, su relación, digamos, entre ciudadanos, que todavía no ha terminado de cuajar. Y cuando las cosas no cuajan, siempre va a haber muchas personas que van a tratar de dar una receta simple, fácil, para explicarla, pero normalmente están equivocadas o, peor, todavía están mintiendo. Y yo creo que se ha notado, ¿no? Esto fue antes de las elecciones, como tú decías. Y no voy a decir que iba a predecir el resultado de las elecciones, porque claramente no es cierto. Pero claramente también la incertidumbre es una buena definición de todo lo que nos ha acompañado en este último tiempo. Ahí, en esa misma entrevista, hacía una mención muy interesante al concepto de nosotros. Esto particularmente porque el proyecto de la presidenta Bachelet, el proyecto constitucional, partía con esa frase, nosotros los pueblos de Chile. Sí. Y que una de las tareas de la convención era generar un nosotros, algo que nos involucrara. De hecho, bueno, muchos hemos comentado y hemos dicho que sería maravilloso que cuando se hiciera el pedicito de salida, una mayoría muy amplia apoyara esa nueva constitución. ¿Tú crees que la lista del pueblo, hasta qué punto representa un nosotros, considerando que es algo nuevo, algo que está fuera de los partidos, y que de alguna manera involucra a gente que al parecer no estaba representada? Lo que pasa es que me parece que en Chile se cruzan dos fenómenos, uno mundial y uno local. Hay un fenómeno global de la dificultad de reflejar, de representar a nuevos sectores de la sociedad, que tiene muchas explicaciones. Yo soy bien escéptico a las explicaciones que se basan en redes sociales y en ese tipo de explicaciones, yo creo que más bien tiene que ver con el decaimiento de esos espacios que generaban un sentido de comunidad. Y, por ejemplo, el sindicato, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, bueno, en fin, la Junta de Vecinos y un montón de otras organizaciones, los grupos deportivos. Puedo empezar a hacer un largo listado de espacios donde la gente se encuentra, digamos, cara a cara con otro y entiende que es parte de un nosotros, de un colectivo. Y los partidos, lo que lograban hacer antiguamente era representar, reflejar esos nosotros. No era simplemente que uno tuviese una calculadora en la cabeza y votaba por el partido que más le convenía. Algo de eso hay, pero no era solamente eso. Y en el caso de Chile, el fenómeno más local de eso es que ha habido un decaimiento aún más agudo de esos espacios de generación de un nosotros, de un colectivo, me refiero a nivel local, que ha tenido una manifestación, una crisis total del sistema de partidos. Entonces, en Chile hoy día, 78% de la población no se siente identificada con ningún partido político. Y no existe sistema democrático en el mundo, al menos como nosotros lo entendemos, la democracia constitucional, con tan bajos niveles de identificación partidaria, o un sistema que funcione, digamos. Y me parece que ese es el contexto en el que se está dando nuestra discusión constituyente. En un contexto de falta de esa densidad de tejido social que tenga una representación política. Y yo tengo un cierto optimismo, yo lo llamo optimismo escéptico, porque no creo que esté garantizado, pero yo tengo cierto optimismo de que la convención pueda institucionalizar, pueda meter en la institución, institucionalidad, nuevos identidades colectivas que emergieron en torno al estallido social. Y en algún sentido creo que eso ha logrado ser la lista del pueblo y otras listas independientes y otras agrupaciones que están en la convención. Ahora, lograr meter a los colectivos que estaban en torno al estallido social en la convención nunca iba a ser miel sobre ajuela. O sea, tengamos por sentado que va a haber tensiones, que va a ser un proceso difícil, que va a ser un proceso, digamos, con dolores de parto en estas nuevas identidades que se van emergiendo. Y me parece que esas nuevas identidades, a diferencia de las identidades del siglo XX, que típicamente eran identidades totales, identidades de meta-relato, de relatos que podían aunar claramente a un pueblo, por ejemplo, van a ser relatos de los pueblos, de varias identidades que se agrupan. Y me parece muy interesante el salto que hubo, de hecho, entre la lista del pueblo hacia la vocería de los pueblos, que es como se terminaron, digamos, reflejando esta protobancada, que todavía no se define como bancada, pero que en la práctica asumió un rol parecido a eso, con declaraciones y posiciones en varios temas. ¿Pero para ti, entonces, Noam, hay una conciencia por parte de las listas y de los mismos convencionales de crear y representar este nosotros? Porque el último tiempo vemos distintas declaraciones, por ejemplo, solicitudes de renuncia del director del INDH, o de renuncia del secretario ejecutivo de la convención, y claro, en el fondo toman un extremo, y quizás cuesta más construir ese nosotros. Sí, mira, a ver, hay dos cosas, porque una, ahí, con Pablo Luna ha estudiado mucho, bueno, en general, esta tensión que hay en el sistema de representación en Chile, y en particular en el caso de la lista del pueblo, una de las cosas que le ha puesto mucho hincapié es a que, a diferencia de lo que pasaba en las otras listas, todos los candidatos fueron juntando un pequeño caudal de votos que explica el éxito de la lista del pueblo, que en el fondo, según su interpretación, se representa que muchos de los que participan ahí son liderazgos locales, son representantes de sus comunidades locales, y en ese sentido esto es un primer paso en el que están dando a la política nacional, o al menos a la política institucional nacional, y por lo mismo yo me tomaría con cuidado lo que significa cada una de las declaraciones que van sacando. Yo creo que hay un proceso, muchas de las declaraciones que estamos viendo por ahora han sido más bien un certificado de nacimiento de esta bancada, y yo creo que sería un error pegarse demasiado a la letra de cada palabra, de cada declaración que vaya saliendo, porque muchas de estas identidades todavía están en proceso de construcción, y están, por ejemplo, no me extrañaría que algunos de los convencionales que fueron electos en listas distintas terminen juntos, convencionales que estuvieron electos en las mismas listas terminan separados, hay muchas cosas pasando, yo le daría el tiempo para que se vieran las caras antes de tomarme tan en serio cada uno de los petitorios que están... que se han planteado, y al respecto de lo mismo, si solo me permiten hacer un paralelo, la dinámica de la convención, ojalá se proteja de no caer en la misma dinámica de la política convencional, o de la política que en general vamos a ver, que va a ahorrar mucho vuelo en torno a las elecciones presidenciales, porque me parece que es distinto, es un proceso de elaboración desde nosotros, tiene que tener ese espacio de generarse, y como le decía antes, entendiendo que hace un proceso tenso, conflictuado, que va a tener harto de tensiones, pero que es una oportunidad de generar ese espacio de representación, y por qué no de futuros partidos, ojalá no ahora, ojalá terminado el proceso de la convención, de esos proto, digamos, bancadas, emerjan partidos que tengan esa capacidad de representar demandas, y nada, vamos a tener que acostumbrarnos a que vamos a estar en desacuerdo en varios puntos, a tenerle menos miedo al disenso, y a que a veces hay que ganar puntos políticamente, hay mucha discusión sobre que esté un poder constituyente, constituido, cuáles son los límites entre ese espacio y el otro, yo tengo amigos que se dedican a la filosofía del derecho, y diría que en el último tiempo lo han pasado fantástico, porque nos han llenado estos conceptos sobre poder constituyente, constituido, derivado, originario, Ackerman para arriba, en fin, y yo creo que lo más relevante de darse cuenta de un momento constituyente es algo que dijo hace poco en una columna Jorge Contese, que los momentos constituyentes son eminentemente políticos, antes que jurídicos, y lo que eso significa es que muchos de los temas que creemos que son relevantes de defender, como la institucionalidad, como el diálogo, como en fin, todo lo que podamos creer que es relevante de defender y recoger de la forma en que funcionamos en democracia, va a tener que ir a pelearse políticamente, y yo creo que una buena noticia es que, no sé, no quiero ponerme aquí esotérico, pero la sabiduría popular al momento de votar generó una correlación de fuerzas dentro de la convención que va a obligar al acuerdo, están condenados a ponerse de acuerdo, aunque no lo quieran algunos de los que están ahí, y me parece que eso da un cierto dejo de optimismo con la discusión que se vaya a dar ahí. Lo que tú mencionabas es que en el fondo también los convencionales, que muchos vienen de fuerzas, de fuera de la política, que no estaban acostumbrados, van a tener que también vivir un proceso de maduración dentro de ella para poder llevar a cabo este proceso, pero paralelamente también comentas los que no necesitan una maduración, los que ya tienen una trayectoria, y respecto, por ejemplo, al debate presidencial. Hace justo una semana tuvimos el debate entre Daniel Jaude y Gabriel Boric, han pasado siete días, a siete días ¿qué análisis haces de lo que fue ese primer encuentro, Noam? Sí, mira, a propósito de lo que partimos hablando, me parece que esta va a ser la primera elección presidencial en la que un eje distinto al de la izquierda y la derecha pueda tomar el rol principal. Y este eje es el eje que está mucho mejor representado en la convención. Y parte de las cosas que crujen un poco es que ese eje está menos claramente representado en las elecciones presidenciales donde todavía se corresponde bastante con el espacio, digamos, de izquierda a derecha. O sea, déjame darte un par de ejemplos, y esto no solamente tiene que ver con que estamos en un momento en que la principal tensión es una tensión entre pueblo y élite, como se suele repetir mucho, digamos, en este debate, sino que hay cosas bien concretas donde eso se nota. Desde el fin de la dictadura de que estamos en democracia, 70% de los candidatos presidenciales han sido abogados, ingenieros, civiles o comerciales, o médicos. 82,5% estudió en la Universidad Católica o la Universidad de Chile. 62% fue a Escuela Particular Pagada, no solamente eso, 47% de ellos fue a un grupo de 14 colegios de élite, como los define el PNUD. 80% han sido hombres y 77% han sido la región metropolitana. Eso ha sido la historia de los candidatos presidenciales en Chile. Y si uno mira hoy día los debates de ambas coaliciones, no son tan distintas de estas cifras, sobre todo, debo decir, el debate de Chile Vamos. Y me parece que eso hice mucho porque además cruzo eso con otra discusión interesante, que en términos de las posiciones digamos de política ideológica, un estudio reciente del COES comparaba las preferencias en la élite con las preferencias en la ciudadanía en general. Y con respecto a la preferencia porque el Estado se haga cargo, por ejemplo, en salud, 55% de la ciudadanía está a favor y solamente 27% de la élite y porcentajes similares en educación y en pensión. Entonces, me parece que mucho de lo que está ocurriendo en los debates y aquí yo tengo una visión un poco distinta quizás de la manera que se analiza los debates en general, lo más relevante del debate no es comillas quién ganó el debate, que es la típica forma en que se formula toda esta discusión y hay algo medio tramposo porque todos los analistas parten diciendo que rara vez los debates mueven la aguja electoral porque las personas tienen un sesgo de confirmación en general ven el debate y el candidato que ya les gustaba antes reafirman su posición cuando ven el debate y porque digo que es una trampa porque los analistas dicen eso y reglón seguido dicen quien ganó el debate y que suele ser la misma persona que a ellos ya les gustaba de antes como que el sesgo de confirmación es algo que le pasa a la gente cuando no está de acuerdo con uno entonces todos tenemos sesgo de confirmación también los que hacemos investigación y los que analizamos la política pero fuera de eso los debates duran dos tres horas y las campañas duran semanas meses en algunos casos años entonces la idea de que en el debate se va a poder realmente hacer una diferencia sustancial sobre las preferencias de las personas es bien poco realista pero los debates sí importan pero importan en otro sentido importa en el sentido como decía Lacos que es un estudioso de la política de Estados Unidos que trataba de entender por qué los demócratas llevaban tantas elecciones perdidas pese a que aparentemente sus políticas públicas eran preferidas en la población y básicamente el título de su libro que es bien conocido es no pienses en un elefante porque la idea era que si uno le dice no pienses en un elefante es la receta perfecta para que uno piense en un elefante porque al momento que uno puso esa palabra en el aire ya perdió la pelea y en el fondo la idea de Lacos es que la mitad de la pelea o más de la pelea en política es el enmarque de qué se trata la elección más allá de qué es lo que uno defiende en la elección y ahí los debates juegan un rol central y me parece que una cosa que pasó en el debate de la derecha es que cuesta mucho decir de qué se trataba y que cuesta mucho decir que en términos de qué significa hoy día que gane una candidatura u otra sobre todo pensando en los ejes en el eje principal que hoy día está marcando la política entre élite y pueblo cómo entender en ese debate que está marcando la política en Chile cómo entender en ese código al debate en Chile vamos ahora las primarias tienen una particularidad que la primaria en general vota el votante más duro y todavía sigue siendo cierto que hay un mundo de derecha que es probablemente el que más va a ir a votar en la primaria pero como hoy día decía una columna de Hugo Herrera eso significa trincherarse en el 22% y que hace muy difícil después salir a buscar votos para la primera vuelta y la segunda vuelta haría quizás una diferenciación ahí con lo que yo he notado en la campaña de Lavín me parece que Lavín está intentando despercutirse un poco o sea desprenderse un poco de esa posición quizás esa idea de una candidatura de alcalde es una idea de una candidatura más cercana yo creo que es errado leer la candidatura de Lavín como una candidatura que se mueve hacia el centro yo creo que es mucho más una candidatura que intenta alejarse de la política izquierda-derecha y acercarse digamos en una clave distinta al cosismo de los noventa pero también en esta imagen de una política más cercana a la población a la ciudadanía en cambio en el debate de izquierda del pacto a prueba de dignidad me parece que hay que leer una clave diferente digamos efectivamente una clave donde hubo poca diferenciación programática entre los dos hubo digamos un debate de guante blanco a los analistas en general no les gustó por lo mismo porque faltaba sangre le dijeron que era fome porque no había tanta sangre pero la verdad es que si uno ve el rating tuvo más rating que el debate de Chile Vamos si uno ve las interacciones en redes sociales tuvo más interacciones que el de Chile Vamos si uno ve las encuestas y cómo evaluaron el debate según la última evaluaron la población mejor el debate de la izquierda entonces no es tan cierto que necesariamente el debate de más sangre es un mejor debate pero además me parece que el debate de la izquierda quedó mucho más claro la diferencia entre estos dos candidatos hay un candidato que es mucho más impugnador un candidato que tiene menos que le da menos relevancia a las instituciones no solamente a las instituciones políticas digamos también a las instituciones por ejemplo científicas me refiero al candidato y por el otro lado hay un candidato más dialogante más institucionalista más de la renovación pero con cierta preocupación por el diálogo y por las mayorías pero también más gradualista en los cambios que está proponiendo lo que quiero decir con esto es que puede haber votantes que les guste más el discurso impugnador y otros que les guste más el discurso de renovación y diálogo pero al menos está claro de qué se trata en la elección la primaria y eso me parece que es una ventaja para la coalición en su conjunto que hay una primaria más interesante en el sentido de que al menos pareciera que está más claro qué representa cada candidato y parece que está más en relación aunque no directa porque sigue siendo parte digamos de la política de izquierda y derecha pero está más conectado al menos con este clivaje élite pueblo que creo que es el que está dominando el debate pero da la sensación de que no existiera tensión entre Daniel Jaube y Gabriel Boric pero eso no significa que no tengan diferencias pero que esas diferencias afloran cuando ya los debates están instalados no es que ellos tengan una una opinión discordante per se por ejemplo lo de la ley de medios que está en el programa de Jaube él lo presenta Gabriel Boric no sale a responderle o a proyectar o proponer algo distinto pero cuando ya se instala el debate si él dice que él tiene una visión respecto sobre la libertad de expresión que es distinta a lo que propone Jaube pero no hay un enfrentamiento eso es así o sea hay diferencias más no tensión yo diría que están están presentes las dos cosas lo que pasa es que detrás también está una preocupación más amplia de una coalición que nunca ha gobernado y que sabe que su principal desafío diría es demostrarle a la población de que es capaz de ponerse de acuerdo para gobernar ahora habiendo dicho eso yo diría que en algún sentido las diferencias ideológicas pueden ser más claras que en el caso de la derecha como parte de una investigación en la que yo soy parte como una investigación en la que yo he estado participando uno de los elementos que hemos estado mirando es la forma en que cuajan ideológicamente las posiciones del Partido Comunista y de esto llamado a veces quizás de manera caricaturesca la nueva izquierda que me parece que es un poco lo que hay venido reflejando Gabriel Boric y uno de los puntos centrales ideológicos que los distingue que por su para dejar en claro una coalición sería muy malo que una coalición tuviera homogeneidad ideológica la gracia de una coalición es que tiene coherencia ideológica no homogeneidad pero una diferencia ideológica importante que existe entre las dos tradiciones es en los temas de pluralismo en el marco de la democracia ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo en el caso de la ley de medios me parece que hay en disputa dos visiones de cómo funciona la democracia hay una visión que entiende que el primer bien de una democracia es la posición de mayoría y que lo que más hay que proteger es que la posición de mayoría sea claramente representada por la institucionalidad en todas sus formas no solamente la institucionalidad política por ejemplo la institucionalidad de medios en cambio en las posiciones pluralistas de democracia pluralista que también es por cierto la posición que ha defendido el partido socialista en su documento y principios ideológicos pero también en la posición histórica de la nueva izquierda se entiende de que la posición mayoritaria tiene un coto tiene límites que se ponen para proteger también y darle la posibilidad a las minorías a expresarse y esa es la idea del pluralismo y que por lo tanto por ejemplo aunque la mayoría de los chilenos encontrara que un medio de comunicación es fereznable tiene una posición equivocada aún así vale la pena defenderlo por el principio de pluralismo y me parece que es una posición ideológica son dos posiciones ideológicas que pueden ser legítimas pero son diferentes y que se expresan además en muchos aspectos distintos por ejemplo en la discusión sobre ley de medios por otro lado y quizás para ahondar un poco más porque me parece que detrás hay una discusión más interesante además sobre el programa en conjunto de la candidatura del Partido Comunista o de Daniel Javier y me parece que los programas siempre son políticos los programas en campaña incluso cuando son técnicos y que quiero decir con eso es que los programas en campaña siempre comunican por sobre todo lo demás y cuando tienen rigurosidad técnica están comunicando también que es una campaña que tiene preocupación por la rigurosidad técnica y que posteriormente va a poder gobernar por lo mismo con esa forma de rigurosidad y me parece que el esfuerzo que se realizó en la candidatura Javier con un programa amplio detallado que entra en muchos elementos y muchos aspectos fue intentar mostrar eso pero me parece que en la práctica terminó abriendo mucho flanco y claro en la ley de medios es una pero también la legalización de todas las drogas de forma escalonada y también la discusión tributaria y también el retiro al 100% y bueno y en fin un largo etcétera que me parece que ha terminado diluyendo el mensaje impugnador que intentaba levantar la candidatura y lo ha diluido en un listado de supermercados y además ha abierto mucho flanco que me parece que es un error similar al que ha cometido la derecha por cierto y de hecho hace poco escuchaba Pablo Ortuzas decir algo muy parecido con lo que había ocurrido con la derecha que el listado de supermercados en lugar de generar un digamos un mensaje coherente termina diluyendo el mensaje de fondo y me parece que un acierto de la candidatura de Boric ha sido el programa por goteo digamos para ponerlo en algún sentido y con un foco en dos temas que dicen dos cosas a la vez la última encuesta mostraba que hay dos atributos que son los únicos atributos en los que la candidatura de Boric claramente compite de igual a igual como por ejemplo ha dejado que son de preocupación por agenda verde y agenda de género que no es coincidencia ha sido un poco central en la candidatura y me parece que esto además del poder en sí mismo que tiene esa toda agenda le da este sello de renovación porque son agendas no tradicionales de la izquierda y me parece que ha sido un acierto de la misma manera que ha sido interesante este cotono este mensaje que introdujo la BIN con un gabinete pri paritario bueno paritario de género que ya es algo que se ha escuchado bastante de regiones y Santiago que me parece que es algo interesante pero lo más novedoso que también tome en consideración las escuelas digamos públicas subvencionadas y particulares pagadas en el gabinete poniendo también el problema de desigualdad digamos y de falta de representación descriptiva de la sociedad en la élite que es algo bueno que vuelvo de nuevo a lo que decía en un comienzo que me parece que es el eje central entonces el programa es político no existen propuestas solamente técnicas en el momento de campaña mira ahí justamente cuando afloran las posiciones ideológicas de Gabriel Boric muchas veces también afloran las críticas él ha tenido decisiones muy jugadas como por ejemplo firmar el acuerdo del 15 de noviembre pero también participar en las mesas de trabajo que impulsó este gobierno al inicio ya quedaron muy atrás fue el 2018 pero pareciera que fuese hace mucho más tiempo lo que lo que le generó crítica incluso del mismo frente amplio hubo un distanciamiento del frente amplio ahora él se somete a una elección de carácter nacional una primaria de carácter nacional y esos elementos que internamente le podrían haber generado muchas críticas se transforman en hándicap entonces tú mencionabas la agenda verde o la agenda de LGTBI por ejemplo pero ¿qué define a Gabriel Boric? ¿qué define al candidato Gabriel Boric? Sí, mira primero que todo me parece que una de las ventajas que hoy día tiene la candidatura de Boric es que cuando te han declarado digamos muerto y enterrado como declararon en el frente amplio hace algunos meses la mayoría de las opiniones cualquier señal de vida hoy día es una victoria ¿no? y y ha sido una tras otra las elecciones de convencionales las elecciones de alcaldes en la junta de firma en fin y y y solo quiero poner entre paréntesis que me parece que ojo porque creo que hay algo parecido que está pasando con la candidatura de Desbordes es una candidatura que hoy día tiene poco que perder y que hay un me parece que hay un gran nicho en la derecha para una derecha impugnadora por ejemplo al estilo de Osandón en la primaria anterior que hoy día nadie ha querido ocupar y que creo que Desbordes que se toma en serio digamos esta esta este objetivo puede lograr hacerlo pero volviendo a la candidatura me parece que conjuga dos cosas ¿no? conjuga por un lado algo que bueno yo ya lo he dicho en otra entrevista y no soy el único un liderazgo que se fue cuajando como el principal liderazgo de su generación por distintos motivos pero me parece que el momento en el que eso se termina digamos de aceptar transversalmente fue con la firma del 15 de noviembre que como tú dices en un primer momento significó muchos costos internos pero también significó un carácter de un de un liderazgo que se la que se la juega por lo que considera de acuerdo a sus convicciones lo correcto aunque le cueste la capotera de su tribu ¿no? que es un liderazgo muy escaso en general en política y diría sobre todo en esta generación que la verdad que es mi generación también ¿no? y yo creo que eso marca un tipo de liderazgo un liderazgo que está dispuesto a jugársela con ciertas convicciones un liderazgo que que sabe dejar la calculadora y que más encima digamos después de los resultados de la convención de los resultados electorales de la convención y por una serie de reformas que hicieron en el proceso y como y como Boric ha reiterado muchas veces no fue el único actor hubo mucho actor involucrado por cierto pero pero que se que se fue digamos validando que fue una apuesta adecuada pero más allá de eso y que se siguió otro resultado de la elección de la convención la imagen de un liderazgo que está dispuesto a jugarse por esa convicción me parece que es fundamental entonces por eso le ponen un pie digamos para poder representar este mensaje de renovación por un lado de juventud ¿no? pero también de una posición más dialogante institucional que entre paréntesis me parece que ha sido una imagen que se ha replicado a lo largo de las candidaturas del Frente Amplio a nivel municipal ¿no? es una imagen bien parecida a la que uno ve en el alcalde de Maipú en la alcaldesa de Viña en Muñoz en fin y me parece que es el tipo de imagen que en fin yo no sé si esto va a ganar o no las elecciones de la primaria porque es otra discusión pero que al menos se ganó el derecho a ser parte de esta discusión yo me acuerdo cuando estaba digamos las nubes negras y las declaraciones de muerte del Frente Amplio digamos en todas partes empezó a instalarse muy fuerte una discusión sobre si el Frente Amplio había sido la última coalición del antiguo régimen o la primera coalición del nuevo régimen ¿no? de este nuevo régimen de este nuevo sistema de partido que estaba emergiendo a partir de la estallida social y me parece que las últimas elecciones ya respondieron a esa pregunta al menos van a ser parte de este negocio van a tener que demostrar que se merecen digamos que están a la altura de las victorias electorales que tuvieron no es que ya tienen garantizado un lugar positivo pero al menos tienen un lugar ¿no? tienen al menos una voz en esta discusión No han pensando en esta trayectoria de Boric donde muchas veces tomó posturas que fueron criticadas dentro del mismo Frente Amplio me acuerdo de una frase que dijiste después de las elecciones y de los resultados del 15 y 6 de mayo que era que el Frente Amplio hoy es mucho más profundo pero menos amplio ¿esa frase corre también para el candidato que vemos hoy en Gabriel Boric? Me parece que a ver déjame explicar qué quise decir con esa frase ¿no? El proyecto original del Frente Amplio miraba muy de cerca al Frente Amplio Uruguayo el Frente Amplio Uruguayo es una coalición de partidos y movimientos sociales que incluye en el caso de Uruguay desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista pero además digamos a una gran variedad de colectivos tiene la gracia de que la gente puede militar en la coalición tiene directiva tiene una serie de elementos que el Frente Amplio en su origen miraba muy de cerca y de hecho por eso el Frente Amplio originalmente no se quiso definir como una coalición solamente de izquierda y tenía por ejemplo al Partido Liberal que se definía de centro y otras agrupaciones más y me parece que detrás de eso había un germen una idea de que el Frente Amplio podía ser el inicio de una nueva agrupación de muchos colectivos y grupos y en el fondo iban a entrar ahí muchos otros grupos políticos en un futuro no tan lejano ese proyecto original me parece que terminó y terminó básicamente porque hubo un sector de esa coalición original que tenía miedo de convertirse en la nueva concertación y que se retiró del Frente Amplio cuando se firma el acuerdo del 15 de noviembre y otro sector del Frente Amplio que tenía miedo de que se iba a convertir en el Juntos Podemos las tradicionales coaliciones de izquierda y que se retiró cuando el Frente Amplio hace un acuerdo con el Partido Común entonces lo que hoy día hay es un Frente Amplio con una tesis distinta y me parece que es un Frente Amplio y en ese sentido es un Frente Amplio menos amplio políticamente pero más profundo socialmente en el sentido que es un Frente Amplio que a diferencia de lo que pasaba con el original que tenía que era como una pirámide invertida donde había más diputados que concejales hoy día tiene mayor penetración social tiene muchísimos más concejales alcaldes tiene reconocimiento de marca y en lugar de tener digamos 10 proyectos distintos en disputa que además se traducían en una recordémonos algunas de las peleas que hubo dentro del Frente Amplio entre sus liderazgos parlamentarios que copaban los medios y que hicieron que el Frente Amplio al final fuera más conocido por su quebra y su disputa que por cualquier propuesta eso ya no está o sea hay un proyecto más coherente pero al mismo tiempo hay un proyecto menos amplio y me parece efectivamente algo de eso hay hoy día en la candidatura de Boric en el sentido de que es un proyecto en el que uno puede hacer mucho más nítida y claramente una línea de continuidad del movimiento estudiantil del 2011 hasta la candidatura de Boric a diferencia de lo que pasaba con el Frente Amplio original donde había otro elemento en el Partido Liberal por ejemplo que tenían otra historia otro origen otra visión eso ahora tampoco creo que tenga sentido sobredimensionar el nivel de penetración que tiene el Frente Amplio el 18 de octubre pilla a todos los partidos y a todas las coaliciones políticas del lado de los impugnados y ahí yo creo que habría que tener cuidado con sobreinterpretar los resultados electorales y todavía el gran fenómeno que estamos viendo el principal fenómeno que estamos viendo hoy día en la política son las candidaturas independientes y eso es cierto en la convención constitucional y en alguna medida también es cierto en elecciones de alcaldes donde casi un tercio hoy día son independientes mencionaba un punto sobre las características de la bancada del Frente Amplio pero que muchas divisiones es cierto pero también tuvo una característica o ha tenido una característica que demostró ser súper susceptible a las opiniones de las bases a la hora de tomar decisiones incluso a la opinión de redes sociales cuando en redes sociales se manifestaba una distancia con algunos votos hubo un conflicto entre algunos diputados y algunos diputados después terminaron cambiando el voto ahora que el bloque va a tener 11 alcaldes y va a liderar comunes emblemáticas como bueno Niñoa Viña del Mar Maipú Valdivia también muchas de estas autoridades van a tener que tomar decisiones súper complejas súper difícil y nos van a dejar contentos a las bases ahí ¿cómo visualiza ese nuevo escenario que ocupando un concepto muy de RD es ponerse el pantalón largo en el fondo es tener que tomar decisiones ya más adultas si se quiere en términos políticos pero que puede generar restremores en general Sí Bueno quizás volvemos al punto de la incomodidad porque aquí yo discrepo con lo que piensa más allá de mis simpatías por esta nueva izquierda y sus distintas manifestaciones yo siempre he tenido una cierta incomodidad con una tendencia antirepresentación en ese discurso ¿qué quiero decir con eso? por supuesto que tiene que haber instancias de participación ciudadana de reconocimiento de nuevas exigencias en la forma en que la gente quiere que se escuche su voz pero yo sigo siendo un creyente en la importancia de la representación y yo no creo que la representación es un mal necesario porque no tengamos la tecnología para llegar a unos botes desde su casa cada una de las decisiones que tiene que hacer un alcalde por ejemplo yo creo que hay un valor en la representación hay un valor en la confianza depositada en los representantes en la medida en que estos logran encarnar proyectos colectivos y ahí es donde quizás volvemos de nuevo a la discusión del principio me parece que el problema es que al individuo como tal es imposible representarlo todo intento de representación de ese individuo es una traición porque al individuo a mí como persona natural nadie me va a poder representar solo yo mismo voy a poder expresar en plenitud lo que yo pienso lo que yo creo lo que yo siento pero me pueden representar en la medida que yo soy parte de un colectivo me pueden representar como como estudiante me pueden representar como una persona con una cierta ideología me pueden representar en la medida que yo soy parte de ese colectivo entonces volvemos quizás al mismo problema original uno de los grandes desafíos que van a tener estos alcaldes ahora que digamos es otra cosa con guitarra es demostrar que son capaces de también encarnar esos colectivos que existen dentro de sus comunas creo que el puesto de alcalde a diferencia quizás de parlamentario y por cierto de presidente tiene muchas más facilidades para hacer eso tiene mucha más cercanía con esos colectivos digamos del cara a cara y tiene más posibilidades de lograrlo y por lo mismo una gran oportunidad pero también un gran desafío pero un segundo punto que también quizás es una de mis obsesiones también por los temas que yo estudio es la importancia de la gestión ¿no? Weber tiene una una un lema que se repite con mucha frecuencia que es algo así como como que no bastan las pasiones en política hay que saber también pulir tablas como con lentitud digamos y con trabajo lento yo la creería aburrido y hay una parte de la política que es aburrida por definición que es que no que no tiene ese glamour ni esa épica pero que es fundamental ¿no? o sea al final muchas veces lo más revolucionario que puede hacer un municipio es recoger la basura a tiempo y que la luminaria funcione y sin eso no tiene mucho sentido todo el resto ¿qué tiene que ver con por ejemplo ahora Tomás Bonavich lo escuchaba en una entrevista y hablaba mucho sobre los problemas del agua en Maipú ¿no? y ese tipo de problemática la política no puede solo ser la gran la gran lucha épica digamos ¿no? por cambiar la estructura también tiene que ser la importancia de la gestión correcta adecuada de preocuparse de los cuadros y eso también tiene que ver quizás con 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 hacer las cosas con digamos una vez que uno está en las posiciones de poder y y hay ciertas señales que hay que mirar ¿no? o sea los puestos los puestos se van a ir llenando con las personas más capaces o solamente con las personas más cercanas y con mayor afinidad política con las dirigencias ¿no? yo creo que es una gran señal para un municipio que tan preocupado está el municipio de la parte de gestión no todo es gestión evidentemente ¿no? pero también es importante las señales en términos de gestión que se vayan dando y en términos de capacidad de representación de estos colectivos junto con las nuevas formas de participación ciudadana que por cierto ojalá sea un sello de todos estos municipios no han tomado justamente lo que decías ahora al final la participación ciudadana que probablemente es uno de los temas que también todos los convencionales comentan pensando en cómo va a ser esta participación una vez que se instale la convención si uno piensa en las elecciones del 15 y 16 de mayo uno de los grandes protagonistas como se le ha dicho fue justamente el tema de la participación más de un 50% de los habilitados para sufragar no lo hicieron ¿para qué hablar de la segunda vuelta de los gobernadores que ni siquiera se llegó al 30% ¿qué hipótesis tienes de la motivación o qué pasa con esas personas que no están yendo a votar? Mira primero que todo creo que es un tremendo letrero de advertencia para todos los analistas o investigadores al no sobreinterpretar las elecciones que es un error que todos caemos porque efectivamente hay una mayoría que no se expresó en esas elecciones ahora al mismo tiempo hay una serie de estudios que ha mostrado que en general los que no votan no son tan distintos de los que votan por lo mismo más que un problema de que haya ciertas posiciones que estén súper representadas hoy día me preocupa que la gente que no vota tenga una percepción de menor legitimidad de sus representantes ¿no? o sea las votaciones son importantes en democracia por dos razones porque permiten que los representantes y las propuestas que ellos levanten se parezcan más a lo que los votantes quieren pero también hay un sentido del voto porque nos permite a todos sentirnos parte de la de la de la polis de la política de la sociedad del colectivo y hay un montón de estudios que muestran que la gente cuando vota en general está mucho más contenta con el resultado de las elecciones incluso los que pierden digamos los que votan por el otro candidato y por eso a veces pasa en la encuesta no siempre pasa mucho en la encuesta que cuando uno hace una encuesta de la gente preguntándole cómo votó en el pasado siempre encuentra que la gente responde mucho más que votó por el ganador de lo que realmente fue resultado en las elecciones y eso no solamente que la gente esté mintiendo porque porque quiere estar del lado del ganador sino porque efectivamente bueno primero a las personas le importan menos las elecciones de lo que le importa a los que consumimos política todo el tiempo entonces muchas veces se confunde con de cuál elección le están hablando y no recuerda con tanta nitidez cómo fue ese voto en particular pero segundo hay un efecto votación un efecto de elección que le da mucho más legitimidad a los ojos de la gente el resultado de la elección y genuinamente la gente se siente más cercana del que ganó las elecciones cuando votó entonces es un problema realmente cuando hay pocas hay pocas elecciones ahora uno de los temas que he estado por lo mismo en la palestra es el del voto obligatorio en el mundo en general el voto obligatorio no es tan frecuente en América Latina sí lo es y efectivamente a ver hay dos cosas que son innegables una es que el voto obligatorio cuando se implementa bien aumenta el porcentaje de votación es así y por lo que decía antes eso tiene ciertas generalidades positivas porque la gente cuando va a votar aumenta la confianza en todo el proceso democrático y tiene una serie de externalidades positivas además cambia las dinámicas de los candidatos y de las campañas porque las campañas se vuelven menos centradas en movilizar votantes y más asumir que los votantes van a ir y tratar de convencerlos ahora eso puede ser positivo o negativo desde una lógica de la libertad individual y quizás de una óptica más liberal está bien que los políticos sudan la gota gorda tratando de movilizar a la gente hay una visión así una visión más comunitarista si se quiere de una visión más de bien colectivo a lo mejor lo importante acá es mirar esto como una obligación como una como del mismo modo que pagamos impuestos y nadie le pregunta si le gusta o no pagar impuestos y en teoría debería pagarlos igual habría una relación parecida con el voto yo en lo personal en cualquier caso me definiría por una posición media si se quiere hacer el voto obligatorio me parece que no es una mala idea sobre todo por la señal que se entrega pero me parece que sería un error tener penas tan altas como por ejemplo existe en el caso peruano el caso peruano vota un porcentaje altísimo me parece que en las últimas elecciones fue cerca del 80% y hay unas penas digamos del infierno para el que no vote a mí me parece que es un error porque me parece que la principal función de un voto obligatorio es una función de educación cívica en mi opinión por lo mismo yo tendría penas muy bajas en general tendría penas más pensadas en términos simbólicos como por ejemplo trabajo comunitario como por ejemplo cartas o sea por ejemplo imaginaría que la primera vez que uno no vota que probablemente sea cuando recién cumplió 18 años reciba una carta reprimienda la segunda vez que no lo hace se le haga trabajo social de algún tipo de trabajo cívico social y así como fomentando el voto más que pensar en esto una lógica de castigo punitiva que el que no vota lo vaya a pasar mal en fin me parece que sobre todo para mí el argumento principal para esto por lo mismo no es el argumento ético si se quiere el argumento que decía de que esto es un deber como los impuestos y por eso hay que ir a votar sino que es un deber un argumento mucho más práctico que hay externalidades positivas a que la gente vaya a votar porque por este efecto voto que hay de que la gente de darle más legitimidad a todo el proceso democrático y por eso no me interesa tanto esa parte tan punitiva que en general está en la mente la gente tiene una visión más ética de por qué hay que ir a votar a propósito de la incertidumbre que hablábamos al principio y de la crisis de representatividad que la reforma de los partidos no logró revertir en el 2016 bueno el cambio binominal en el 2014 pero el cambio de los partidos en el 2016 ¿qué es menos malo? un escenario de partidos sólidos y representativos pero en un ambiente polarizado pienso un poco en Argentina en la grieta y todo eso o una situación líquida similar a lo que está ocurriendo en Perú esto en el entendido que estamos enfrentándonos a un escenario abierto en que no sabemos hacia dónde vamos ¿se puede decir ninguno de los dos? mira a ver vamos por parte primero el sistema yo tengo una visión un tanto crítica de la reforma de partidos que se implementó el 2016 y tengo una visión un tanto diferente de las críticas que se le hacen a la reforma del binominal del 2014 con respecto a la reforma del 2014 la gran crítica que se le hace es que el nuevo sistema electoral en teoría habría hecho un parlamento más fragmentado y lo que yo tengo que decir a ese argumento es que los números apoyan esa visión más o menos digamos si es que la apoyan en algo ¿no? en el Senado entraron tres senadores que no eran de los históricos partidos de los últimos 30 años que son el senador de Revolución Democrática y dos de Evópolis que más encima Evópolis está dentro de la coalición de gobierno y en el caso de la Cámara de Diputados si mi memoria no me no me engaña fueron aproximadamente 25 de 155 entonces la verdad es que el ingreso de nuevos partidos ocasionado por el nuevo sistema electoral si bien me parece valioso me costaría atribuirle a eso la fragmentación política en el Parlamento más bien lo que hay a mi parecer es un proceso de pérdida de disciplinamiento interno a las coaliciones de los partidos que tiene raíces mucho más profundas que simplemente la reforma electoral y además si lo pensamos en los últimos fenómenos parlamentarios más relevantes como fue el acuerdo del 15 de noviembre y los retiros de los 10% se apoyaron con mayoría casi nunca antes vista en el Parlamento ¿no? entonces más allá de los juicios que uno tenga de esas dos votaciones es extraño en ese contexto hablar de que el gran problema hoy día del sistema electoral chileno es que genera demasiada fragmentación eso es lo primero lo segundo sobre la ley de partido la ley de partido del 2016 tenía un foco muy fuerte en la reglamentación digamos la institucionalización de los partidos porque nació a la luz de los escándalos de financiamiento irregular o lisa y llanamente ilegal de la política entonces esta es una ley que se preocupa de que haya más transparencia de las cuentas de los recursos de cómo se gastan y desde dónde llegan a los partidos en general de las relaciones de principios de más transparencia en su funcionamiento de mayor fiscalización del CERVEL y por lo mismo también es una reforma que se preocupó mucho de empaquetar a los partidos con ciertas formas por ejemplo que hubiese siempre o la directiva o órganos intermedios que dirigieran la directiva electos por un militante o un voto y todos esos temas también me parecen que son valiosos que hacen algún aporte y por cierto financiamiento de los partidos por parte del Estado tienen cierto valor en sí mismo efectivamente modificaron la forma que se comienzan de los partidos efectivamente hicieron que partidos que históricamente nunca habían tenido elecciones un militante un voto como el Partido Comunista y la UDI los tuvieran si es que realmente evitaron la colonización de los partidos por parte de su financiista y de élites partidarias me parece que es discutible pero en fin creo que el gran déficit de esa reforma es que no estaba pensada para responder al verdadero problema que tienen los partidos en Chile que es la falta de penetración social Chile históricamente se veía como un ejemplo de sistemas partidos que hoy día parece chiste pero era un ejemplo de sistemas de partidos porque tenía una gran estabilidad electoral principalmente los partidos parecía que se mantenían en el tiempo a diferencia de lo que ocurría por ejemplo en Perú que es el contraejemplo más clásico donde los partidos no existían aparecían para una elección y no existían para el siguiente en Chile existía cierta estabilidad pero a mediados del 2000 lo que algunos empezaron a plantear es que esa estabilidad podía esconder en realidad un estancamiento del sistema partido y si la gente seguía votando por los mismos partidos no era porque el sistema había sido tan exitoso que la gente se sentía satisfecha con las opciones que tenían era porque no había sido capaz de institucionalizar a las fuerzas políticas emergentes que había en la sociedad y por lo mismo me parece que yo soy partidario de reducir al mínimo las barreras de entrada para formar partido político es decir hoy día y antes de cada elección hay grandes esfuerzos que se realizan para juntar firmas para poder ser partido etcétera y me parece que el objetivo de eso es simplemente facilitar la votación haciendo los votos más cortos y me parece que es un PIN que no se corresponde con la urgente necesidad que tiene nuestro sistema de partidos para inyectarle nueva institucionalización de organizaciones sociales ¿no? la lista del pueblo al final es lo que uno se imaginaría que como se vería nuevos partidos es que emergen desde los colectivos locales ¿no? y un sistema en el que básicamente se premia el que junta más firmas ante notarios ha demostrado ser muy bien para tener partidos que muchas veces tienen solamente cáscara de partidos y la práctica son liderazgos caudillescos o liderazgos que se coordinan solamente para elecciones pero tienen mucho menos que eso tienen muy poca capacidad de agregación de demandas sociales y lo que yo diría es que la manera en la que uno podría evitar la fragmentación en el parlamento no es con barreras burocráticas a formar partidos es con las leyes electorales es con qué porcentaje de votos uno le exige a los partidos para poder tener presencia en el parlamento de esa manera uno puede tener un número razonable de partidos en el parlamento pero la preocupación por tener un voto más corto me parece una preocupación digamos de segundo orden que es por cierto la manera en que funcionan los sistemas de partidos electorales por ejemplo en España Suecia Alemania Suecia es un caso extrema en Suecia para armar un partido ni siquiera hay que registrarlo basta con crear una organización sin fines de lucro y a los suecos cuando van a votar le entregan una papeleta en blanco y ellos pueden anotar el nombre de cualquier partido y eso es válido entonces bueno hay una idea de apertura total al sistema partido pero hay un umbral relativamente alto de cuántos votos se necesitan para poder estar en el parlamento me parece que Chile necesita ir transitando un sistema así para tratar de responder a esta crisis tremenda que tiene que llevar el sistema partido claro sin duda también es parte del debate que nos va a tocar hacia adelante más allá de todo lo que nos toca vivir Noam muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día muchas gracias a ustedes que estén muy bien Benjamín también nos vemos la próxima semana para seguir con estos análisis nos vemos la próxima semana muy interesante todo muchas gracias nos veremos Patricia a ambos muchas gracias y por supuesto a todos los que nos están viendo como siempre los dejamos invitados a que se sigan informando aquí en emobile.com Chau 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 Chau